Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se realizó el taller Sin Fin de Principios sobre Cooperativismo Escolar. El pasado 8 de agosto la seccional Santa Fe de Cotra organizó junto al SECOP un taller sobre cooperativismo escolar. El mismo estuvo dictado por IDELCOP y se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Magisterio de la Provincia de Santa Fe. Además, durante la jornada la seccional de FECOTRA firmó un convenio de colaboración para trabajar en conjunto con la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario. Ampliamos sobre este tema con la entrevista que hicimos a Maximiliano Piotto, presidente de la seccional FECOTRA de Santa Fe. La pregunta es que me amplíes un poco esto del Sin Fin de Principios, este taller que se realizó sobre cooperativismo escolar. La intención de hacer el taller era, de alguna manera, hacer contacto con las maestras y brindarles una herramienta como para fomentar los principios y los valores cooperativos en la escuela. De esa manera, impulsar las cooperativas escolares como para que los chicos se avayan conociendo el proceso, el manejo o la gestión de una empresa a modo cooperativo. ¿Ya se había hecho en alguna otra oportunidad este tipo de talleres? No, nosotros la primera vez que hacemos algo así tiene que ver un poco con seguir la política de vincularse con el sector educativo en todos los niveles. Entonces, bueno, acá en Villa nosotros es la primera vez que lo hacemos. Me parece que no se ha hecho nunca, digamos, algo así. ¿Cómo fueron trabajando el taller? ¿A través de juegos, de charlas? El taller en general, el evento en sí en el día estuvo repartido. Bueno, en la mañana hubo una charla sobre cooperadoras, lo hicimos junto con la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario. Y a la tarde el taller con Miguel Cox, con actividades, sí. Trabajo en grupo, tema de actuación de situaciones en las que se dan la diaria en las escuelas, como las maestras, cuando alguien le dé experiencias así que van sucediendo en el ámbito educativo. ¿Tiene el proyecto de seguir dando estos talleres durante lo que resta del año? La idea era, como primer paso, este taller como para iniciar un vínculo y brindarle alguna herramienta. Y segundo paso sería atender la demanda de las escuelas que quieran participar e iniciar el proceso de la conformación de la cooperativa. Muy bien, Maximiliano, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos en el resto del año. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Buen día. Se reunió la Mesa Nacional de la Economía Solidaria. El jueves 7 de agosto se llevó a cabo una nueva reunión entre los referentes nacionales de cooperativas, mutuales y pymes que integran la Mesa de Economía Solidaria. Los dirigentes trabajaron para seguir consolidando el espacio, delinear políticas de trabajo e integración y generar nuevas líneas de acción. A su vez, elaboraron una carta abierta para acompañar a Estela de Carlotto en la recuperación de su nieto, Guido Montoya Carlotto. Noticias Cooperativas Radiofónicas. FECOTRA presente en el Encuentro Regional de Mesas de la Economía Social y Solidaria de Buenos Aires. El viernes 8 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, un encuentro regional de mesas de la economía social y solidaria que convocó a las mesas de Azul y Tandil. El encuentro fue organizado con la intención de compartir las distintas experiencias transitadas, las estrategias llevadas adelante y los proyectos de ordenanza propuestos para el desarrollo del sector. La seccional Centro de la Provincia de Buenos Aires de FECOTRA, miembro de la Mesa de Azul, participó de esta importante actividad a través de su referente, Darío Mónaco. FECOTRA Radial. FECOTRA realizó un taller para microemprendedores que participan del programa. El viernes 8 de agosto se realizó en la sede de FECOTRA el primer encuentro de emprendedores de microcréditos de La Plata. El mismo estuvo coordinado por Federico Saje, del Área de Recursos Económicos de FECOTRA y compañeras de la Cooperativa de Trabajo Factorial, una de las organizaciones ejecutoras del programa de microcréditos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El taller intentó brindar información, asistencia y capacitación a todos los emprendedores con el fin de seguir creciendo en cada uno de los emprendimientos. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA FECOTRA